Hemos surgido desde el prótamo, impaciosos y humillacionos, somos ciudad de ratas, y aunque han de chingar, no callarán nuestras voces. Hemos surgido desde el prótamo, impaciosos y humillacionos, somos ciudad de ratas. Hemos surgido desde el prótamo, impaciosos y humillacionos, somos ciudad de ratas. Hemos surgido desde el prótamo, impaciosos y humillacionos, somos ciudad de ratas. Hemos surgido desde el prótamo, impaciosos y humillacionos, somos ciudad de ratas. Hemos surgido desde el prótamo, impaciosos y humillacionos, somos ciudad de ratas. Hemos surgido desde el prótamo, impaciosos y humillacionos, somos ciudad de ratas. Hemos surgido desde el prótamo, impaciosos y humillacionos. 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 No te das cuenta, nena, que feliz, quizás haga todo en tu mano No seas un superhéroe, que nunca es un perro y no vendrán a salvarte No busques a explicarlo, ya que contó sin lanzarte sin haber volado Y ahora no te quedan fuertes para levantarte y seguir caminando No te das cuenta, nena, que feliz, quizás haga todo en tu mano No te das cuenta, nena, que feliz, quizás haga todo en tu mano No te das cuenta, nena, que feliz, quizás haga todo en tu mano No te das cuenta, nena, que feliz, quizás haga todo en tu mano No te das vuelta, nena, que feliz, taza la joya en tu mano No te das vuelta, nena, que feliz, taza la joya en tu mano No te das vuelta, nena, que feliz No te das vuelta, nena, que feliz, taza la joya en tu mano No te das vuelta, nena, que feliz, taza la joya en tu mano No te das vuelta, nena, que feliz, taza la joya en tu mano Me importa otra mierda ¡Que digan lo que quieran! La vida de raza critica nuestra vida Me importa otra mierda ¡Que digan lo que quieran! La vida de raza critica nuestra vida Me importa otra mierda ¡Que digan lo que quieran! La vida de raza critica nuestra vida Me importa otra mierda ¡Que digan lo que quieran! La vida de raza critica nuestra vida Me importa otra mierda ¡Que digan lo que quieran! Es una derrata que explica nuestra vida, me importa una mierda ¡Caníba lo que quieras! 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 ¡Caníba lo que quieras!